Bueno, de la Fuente como jugador era un futbolista distinto a los de su época, era lateral izquierdo, un zurdo que subía mucho al ataque. En este sentido fue un jugador que pugnó con Chato Núñez por el puesto de lateral izquierdo. Yo le recuerdo aquellos años gloriosos, lógicamente, en los que el Atlético ganó dos ligas y era un futbolista muy del gusto de Javier Clemente, el entrenador del equipo. Dice él, le decía en una entrevista, que le habían dicho que era el primer lateral zurdo moderno en la historia del Atlético. Y pues sí, hasta entonces yo creo que se utilizaban a otra clase de jugadores, a jugadores que jugaban en otras situaciones, que defendían más que atacar. Y entre de la Fuente y Urquiaga, la otra banda, se convirtieron en dos jugadores que también atacaban con el resto del equipo. Yo creo que en aquella época era prácticamente un entrenador en prácticas. Empezó en el Portugalete, en el Amurrio, y yo creo que entonces estaba aprendiendo, siguió aprendiendo. Estuvo en los equipos inferiores del Sevilla también, allí coincidió con Joaquín Caparrós, que fue luego su valedor en el Atlético cuando volvió a dirigir al Vilo Atlético, a los equipos inferiores del Atlético, porque pasó a otro ámbito del fútbol, que fue el de delegado, en el que, por cierto, sustituyó también a Chato Núñez, que había sido delegado del equipo durante diez años. Caparrós pidió que Luis de la Fuente, que estaba en el club, le pidió expresamente para que fuera delegado del equipo y durante dos años tuvo que tomar esas tareas, que son muy diferentes a las de un entrenador, pero que son también importantísimas dentro de un club. Y yo creo que aprendió mucho más también de lo que es el fútbol, de lo que se cuece en los vestuarios, fuera de ellos. Yo creo que fue una experiencia importante para Luis de la Fuente. Gracias por ver el video.